No, ese de ahí no es un dinosaurio. Ese tampoco es un dinosaurio. Ese tiene un nombre chistoso, pero no es un dinosaurio. No, ninguno de esos es un dinosaurio. Pueda que tengan saurio en el nombre y que sean animales prehistóricos, pero eso no los hace estrictamente dinosaurios. Entonces, ¿qué se supone que es un dinosaurio y qué cosa no lo es? Los dinosaurios fueron un grupo de animales que se originaron en el Mesozoico, durante el Triásico, hace 230 millones de años, en una pangea bastante hostil donde ninguno de nosotros quisiera vivir. Si te interesa el tema, acá arriba puedes ver mi video sobre lo complicada que fue la vida para los primeros dinosaurios. Dinosaurios Regresando al tema, los dinosaurios en su inicio fueron criaturas estrictamente terrestres, y no fue hasta el Cretácico donde algunos dinosaurios, como el Esperornis, un tipo de ave prehistórica, se adaptó a la vida marina. Por su parte, otros grupos como los Pterosaurios se dedicaron a surcar los cielos, a su vez que los Icteosaurios y los Mosasaurios conquistaban los mares. Si lo que queremos es como tal, una definición para dinosaurio, pues acá tenemos problemas, ya que el panorama muy claro no es. De hecho, la definición de la RAE es incompleta y excluye a casi todos los dinosaurios. Sin embargo, desde el ámbito científico se ha necesitado interpretar de alguna manera a este grupo de animales. El primer intento por definir a un dinosaurio a nivel histórico apareció apenas en el año 1842 por parte de Richard Owen en un trabajo llamado Reporte de Fósiles de Reptiles Británicos. Acá se clasificó a Megalosaurus, Iguanodon e Iliosaurus como un nuevo grupo, basándose en sus extremidades que mostraban postura erguida. O sea, Owen pensó que los dinosaurios eran como cocodrilos con postura de mamífero. Hoy en día se sabe que los dinosaurios son una especie de combinación de dos grupos de animales emparentados, los aurisquios y los ornitisquios. Ambos grupos poseen una serie de características que heredaron de un ancestro común que permite diferenciarlos de otros grupos de animales. Aunque la más importante es la forma de la cadera, siendo que en ambos grupos ésta se encuentra formada por tres huesos distintos, el pubis, el isquion y el ilio. En el caso de los aurisquios, el pubis apunta en la dirección contraria al isquion, mientras que en los ornitisquios, el pubis más bien es paralelo al isquion. Del lado de los ornitisquios tenemos a los marginocéfalos como el triceratops, cittacosaurus o el paquicefalosaurus. Los ornitópodos como el iguanodón, parasaurolophus o el edmontosaurus. Y también los tiréóforos como el estegosaurus, nodosaurus o el anquilosaurus. Mientras que del lado de los aurisquios tenemos dinosaurios aurópodos como el argentinosaurus, diplodocus o brontosaurus. También dinosaurios terópodos como los espinosauridos, ceratosaurios, tiranosauridos o el grupo de los maniraptores. Es en este grupo que se encuentran las aves, que por si no sabías, también son dinosaurios. Básicamente, el grupo de los dinosaurios es aquel que abarca desde el último ancestro común de triceratops o ridus y páserdomésticos. Para que lo identifiques, páserdomésticos es el gorrión, el ave pequeñita que te encuentras en casi todos lados. Y sí, aunque no lo creas, ese amigo es un dinosaurio mientras que otros animales prehistóricos como el preciosaurus, el dimetrodon, el poposaurus o el mosasaurus no lo son, como acabamos de ver. Por supuesto, los dinosaurios no fueron los únicos animales de la prehistoria. Existe una amplia cantidad de magníficas criaturas del pasado que vale la pena conocer, pero eso amerita toda una serie de videos. Muchas gracias por haberte quedado al final. Si el video te gustó, porfis, agradecería que te suscribieras o compartieras con un panita, no sabes cómo me sería de ayuda eso. Ahora es tu turno de participar, te invito a que comentes algo que te haya gustado. ¡Gracias!